Muy buenas tardes a todos los amigos de Provisiones Sofie, pasé para saludarles, desearles como siempre una excelente jornada. Como pudieron ver desde tempranito les estuve comentando que hoy se está realizando la segunda dosis de la vacuna a los infantes en los círculos infantiles, en la escuela, en algunos policlínicos y consultorios. Muy excelente ha sido la organización, yo pude coger algunas fotografías de los lugares donde pude estar para que ustedes vean, todos muy amenos, los profesores, los auxiliares, en los centros educacionales donde estuve. Inclusive pude ver a personas del gobierno visitando el lugar, me imagino yo comprobando para ver cómo se estaba realizando este proceso de vacunación con los niños. Y también es muy importante el trabajo que están realizando los enfermeros, los doctores, muy atentos, muy informativos con los padres que estaban allí presentes. Entonces de esta manera les voy a poner el material para que puedan ver en los lugares donde estuvo cómo se desarrolló la vacunación del día de hoy. Les he dejado en las publicaciones que he hecho hoy una carta que hizo el grupo Sierra Maestra, importante que todos lean y la compartan, porque es una respuesta a todas las manipulaciones que hay hoy en el terreno virtual con respecto a este tema de Junior y de otras personas que están convocando una supuesta marcha pacífica, que en realidad ya hemos visto que no será pacífica. Por lo tanto nuestras plataformas virtuales no están de acuerdo con que se realice esto, además de que el gobierno, como pudieron ver también, ya les dio respuesta a la carta que ellos presentaron, estos supuestos movimientos de chipiela que presentaron al gobierno sobre lo que querían desarrollar. Entonces les sugiero también que vayan a los diferentes espacios de Revolución de Selfie, que también les publique la carta. En diferentes formatos les publique la carta, en fotografías, en video, en escrito, es para que puedan tener acceso a ella y también la puedan compartir. Que tengan una excelente jornada, sigan cuidándose mucho. Estamos ahorita por ahí, por los diferentes espacios de las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!